¿Querés café? Tengo ocho, mamá. ¿Sí? Tenemos abundante azúcar. Iris reportándose. ¿No te da miedo estar sola acá? No, qué miedo. Tocás este botón y me llamás. ¿Ves esa cámara acá y allá? Acá te veo. Tranquila, no demore. Ya vendí. ¿Jugá? Tráncate bien, quédate tranquila. ¿Nata, amor? ¡Nata! ¡Corran! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó? 32 segundos. Ah, perdón, no me presenté. Soy Luis. Sano. Estoy acá con mi esposa. Hola, Mimi. Nos va a ayudar a traer a Raúl. Está infectada, loco. Mi bebé también puede estar enfermo. Está siendo cruel. Si Tata estuviera enfermo, ¿qué? ¿Vos la abandonarías? ¿Qué dijiste? ¿Cuándo te dije no? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Hoy no es un día para asustarse con la locura. Mi mamá ya está acá. No. No. Ya. No. 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 ¡Suscríbete al canal!